¿Cuál es el cáncer de mama? Bueno, el cáncer de mama es una patología tumoral que se origina en las células que compone la mama. En general, pueden ser lobulillares o ductales o inespecíficas. En general, ese es el origen del cáncer de mama. Comienza en las células que componen la estructura de la mama. ¿Cuál es el desafío para nosotros, para OSPRERA y puntualmente para nuestra área, Programación Estratégica de Salud, promover el control y la detección precoz del cáncer de mama? Es fundamental que nosotros promovamos desde la obra social la detección del cáncer de mama en forma precoz. Es importante que las mujeres comiencen a hacerse un autoexamen mamario, Dividiéndose la mama en cuatro cuadrantes, con lo cual empiezan a recorrer con el pulpejo del dedo de la mama. Posteriormente a eso, las mujeres deberían hacer una consulta con un ginecólogo, El cual les va a prescribir los estudios preventivos, como son la mamografía y la ecografía mamaria. Si las mujeres se realizan esto todos los años, a partir de los 35 años, que es lo que está estipulado, Una vez por año vamos a tener un diagnóstico precoz y vamos a poder instaurar un tratamiento adecuado Una vez que se detecte alguna patología. Bueno, desde ya, Nosprega le brinda todas las etapas de su tratamiento, Sean quirúrgicas o sean adyugantes o neoadyugantes. ¿Qué significa con estas palabras raras? Neoadyugante es cuando muchas veces uno detecta un tumor que está en un estadio avanzado Y tiene que hacer un tratamiento previo para poder achicarlo y poder operarlo. Muchas veces esto se realiza quimioterapia, Posteriormente se opera y posteriormente se hace un tratamiento eventualmente radiante. Osprea acompaña a todas las beneficiarias dando las prestaciones que sean necesarias. Sea el tratamiento neoadyugante, quimioterapia, El tratamiento adyugante posterior a la cirugía o la cirugía en sí. Posteriormente a eso, se hace un seguimiento desde el área. Tenemos un padrón de beneficiarias que tienen esta patología. Y desde aquí se hace un seguimiento en relación al tratamiento De la respuesta que tiene con cada una de las beneficiarias. ¿Qué es lo que se hace con los beneficiarios? Fundamentalmente los tratamientos van a depender del estadio en que se haga el diagnóstico. Si se hace en un estadio precoz, El tratamiento va a ser menos cruento que si se hace en un estadio avanzado. En general, la logística y lo que está normatizado Para realizar el tratamiento del cáncer de mama Es que una vez que uno detecta un nódulo mamario, Se lo punza, se tiene el diagnóstico de biopsia. El diagnóstico de biopsia se da, que es un carcinoma. Se realiza un tratamiento quirúrgico inicial. Que eso se denomina control loco-regional. En general, eso se reseca el nódulo, con márgenes de seguridad. Y se estudia lo que es la axila. O sea, de ahí se sacan ganglios para ver la estadificación. Hoy por hoy eso es el tratamiento conservador. Eso se complementa con radioterapia posterior. Si los ganglios son positivos, o tiene características puntuales el nódulo, Que necesitan algún tratamiento complementario, Va a tener que hacer un tratamiento con quimioterapia. El cáncer de mama va a depender la evolución y la morbimortalidad, De acuerdo al estadio en que se diagnostique. Entonces, si una paciente se realiza una mamografía y una ecografía, Un autoexamen mamario, Se va a adelantar entre 5 y 8 años a la aparición de un nódulo. Si tiene la desgracia de tener esta patología, Se va a detectar en un estadio precoce, En el cual probablemente con la resección de esa imagen, O lo que se diagnostique por eco o por mamo, Va a ser suficiente. En cambio, si se diagnostica en un estadio avanzado, Va a tener que realizar todas las etapas de tratamiento, Las cuales son cirugía, radioterapia, quimioterapia, Y la morbimortalidad va a ser muy diferente, A un diagnóstico precoz y un nódulo pequeño. Entonces es fundamentalmente, Primero la información, Después el autoexamen mamario, El control ginecológico y los estudios complementarios, Para poder realizar un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado. Eso es lo que nosotros pregonamos de acá, Desde OSPRERA, Para que las pacientes accedan a la información, Y se hagan los estudios correspondientes. ¡Gracias! ¡Gracias!